Cuando aplicamos dos rotaciones sucesivas, vamos a mirar el caso en que las rotaciones sean aplicadas para ángulos muy pequeños. Si nosotros aplicamos primero una rotación alrededor del eje X de un ángulo θX, delta de θX y después alrededor del eje Y con un ángulo θY, es decir, esta eso es exactamente igual a aplicar primero la rotación alrededor del ángulo alrededor del eje Y de un ángulo θY, después aplicamos una rotación alrededor del eje X de un ángulo θX y aplicamos una rotación alrededor del eje Z pero de un ángulo θ', donde ese ángulo delta θ' es el producto del ángulo en X y ángulo en Y. Si yo hago esto, como lo pudimos ver en el Jupyter Notebook, obtengo que se satisface esta igualdad. Ahora miremos cómo ocurre, cómo se transforma esto cuando yo considero el operador de rotación de un cierto ángulo, pero lo aproximo para ángulos pequeños. Es decir, esto que tengo acá. Miren que la diferencia entre esto y lo anterior es que aquí estoy asumiendo un ángulo, pero voy a aproximarlo para ángulos pequeños. Si yo aproximo esto para ángulos pequeños, entonces encuentro que como estos operadores ya yo los encontré y son estos están escritos de manera exponencial para relacionarlos con el momento angular, entonces al reemplazar cada uno de estos, noten que este que está aquí es este mismo que está abajo en verde, o sea, este sería este de acá. La diferencia entre este y los otros, por ejemplo el amarillo, es que acá estamos con un ángulo que es el producto de dos ángulos, pero el resto de la rotación sigue siendo igual, es decir, esta rotación alrededor de Z, esta alrededor de Y, esta alrededor de X. Entonces para yo poder recuperar una rotación en X y después una en Y, necesito hacer la operación inversa, o sea, Y y después en X, pero tengo que rotar respecto a Z con un ángulo del doble. Solamente, esto solamente es válido para ángulos pequeños. Si ustedes en la simulación se van, si ustedes se van a la simulación y acá en la simulación colocan ángulos muy grandes, es decir, colocan aquí por ejemplo 30, 40 grados, ya la aproximación no les va a funcionar muy bien porque estamos partiendo de pequeñas, pequeñas rotaciones. En todo caso, ustedes pueden experimentar y les recomiendo que lo hagan con este Jupyter Notebook para que se convenzan de esta relación. Ahora bien, si nosotros expandimos esta expresión que está acá en series de Taylor y nos quedamos solamente con los términos de segundo orden y lo reordenamos, vamos a obtener una expresión de esta forma. Y esta expresión de esta forma nos da una relación de conmutación. Este sería el operador de momento angular que estaban buscando. Ya hemos encontrado la relación de conmutación con ese operador y vemos que los argumentos geométricos, usando los conceptos que hemos revisado hasta ahora, donde hemos empleado estos elementos de operaciones de simetría, nos llevan a encontrar esta relación. Y esta relación, interpretada desde el punto de vista mecánico cuántico, se puede entender de esta forma. Se puede entender que existe una cierta relación de conmutación entre los momentos angulares, componente en X y la componente en Y. Es decir, entre cada par de componentes hay una relación de conmutación, lo cual tiene una consecuencia a la luz de la mecánica cuántica. Cuando existe una relación de conmutación entre unos observables, eso quiere decir que existe una cierta incertidumbre de medir estos observables. Es decir, si yo quiero hacer una medición del momento angular con una cierta resolución, para el caso de la componente en Y, la componente en X va a estar la resolución de la medición. Es decir, la incertidumbre en esa medición va a estar condicionada por una relación de incertidumbre que tiene esta forma, H barra LZ, perdón, delta de LZ. Entonces, la incertidumbre de medición de la componente en X y en Y para una medición simultánea está relacionada por esta relación de incertidumbre. H barra LZ.